¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias a todos por venir, ¡qué chiva esto! ¡Qué chivada es esto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Corre que te toquen, corre que te atrapen, si te toquen la vida te defiendes. Nos volvemos la pincera de los vistas en cuerpos, descociamos de todos los que están en nuestro lado. Corre que te toquen, corre que te atrapen, si te toquen la vida te defiendes. Corre que te atrapen, si te atrapen, si te atrapen, si te atrapen, si te atrapen.